Salve pues y continuamos con más canciones, claro que sí Nos está acompañando por acá mi compa Javier Ramírez Vamos a ver otro corridito, claro que sí Otro corridito que está sonando fuertemente por ahí Los compas de alto rango Y eso que dice, más o menos así compadre Vámonos recio, dice Saben que me entero, se insultan al gordo También por el circo yo brinco y respondo Seré chaparrito, más no subestimen que les puede ir mal Me apodan el Cheyo, me marcan al radio Es para avisarme cuando entran contrario No pierdan su tiempo, la plaza es de alguien Y así se irán Soy acelerado y a veces calmado Palocio ofrecido, nunca me he recado Protejo el imperio, plomo de veneno Soldado imperial Ando al tirante como un overón Usando mi razor detrás de un convoy Tal vez en terreno rumbo pa' la sierra Cuando hace calor Altyazı M.K. Altyazı M.K. El mundo da vueltas, pero así es la vida Te da muchas cosas, algunas te quita Así, primo pocho, falta en el equipo Te voy a extrañar Crecimos, vivimos y juntos unidos Mollito, el apoyo, chivio, protección Amigos de sangre, culiacán, trabajo La coro y puración Retomba la banda cuando ando enfiestado Pero sanamente nunca ando tomado Solo en ocasiones pues ando al pendiente Cuidando a un señor Una calavera que me brinda suerte Y una 5-7 que escupe la muerte Dos claves legado que yo me he ganado Soldado imperial ¡Gracias!